¿Cómo identificar si el refrigerador que quiero comprar es frío o seco? Esta pregunta es muy frecuente en todas nuestras redes sociales. Es por ello que vamos a mencionar tres de las muchas formas de identificar un refrigerador frío o seco. Todos los refrigeradores cuentan con una etiqueta donde podrás encontrar información general del equipo. Entre esta información se encuentra el sistema de enfriamiento. Explora al interior del refrigerador. Encontrarás ranuras que permitan la circulación del aire frío, la cual optimiza una buena refrigeración de los alimentos. Poca o nula formación de escarche. Durante un funcionamiento constante del equipo notarás que no existe la formación de capas de hielo o escarche en el interior del congelador. Recuerda que conocer el sistema de enfriamiento de tu refrigerador ayudará a realizar un mantenimiento adecuado, a evitar un desgaste prematuro y a prolongar la vida útil del mismo.